Policía Cuida a todos con valor y heroísmo Educando como amigo con amor y con bondad Por eso yo te pido que siempre seas mi amigo Y juntos probar un mundo ideal Por eso yo te pido que siempre seas mi amigo La gente te necesita por policía Si, tu que cuidas mi ciudad 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 Por las calles y avenidas Me doy gracias por policía Cuida a todos con valor y heroísmo Educando como amigo con amor y con bondad Por eso yo te pido que siempre seas mi amigo Y juntos probar un mundo ideal Por eso yo te pido que siempre seas mi amigo La gente te necesita por policía ¡Ah! 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 Policía ¡Ah! 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 Policía Soy tu amigo Te pides siempre mi ciudad ¡Ah! 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 En la policía 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 ¡Suscríbete!